Yo soy negro nacido Yo soy negro nacido Yo soy negro nacido Espacio Sonar Espacio Sonar Yo soy negro nacido de Cuba Por mis venas corren sangre Y allá del continente africano Cuando siento el tango enredado con la botija Aprocuba no soy Coja minera mi vela y me rodo también Aprocuba no soy El que no tiene de coco Aprocuba no soy Tiene de Carabalí Aprocuba no soy Espacio Sonar Música Música Espacio Sonar Espacio Sonar Mi música tiene su ir Aprocuba no soy Del dolor y la tragedia Aprocuba no soy El que no tiene de coco Aprocuba no soy Tiene de Carabalí Aprocuba no soy Cubano, 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 cubano Aprocuba no soy Cuando siento que el tambor Aprocuba no soy El cuero quiere romper Aprocuba no soy Lo siento sabroso muy dentro de mi sangre Aprocuba no soy Yo quiero bailarlo con la punta del pie Aprocuba no soy Espacio Sonar Aprocuba no soy Aprocuba no soy Aprocuba no soy Soy amante de la rumba y el tambor Aprocuba no soy Me lo dedico también al bronco Aprocuba no soy Cuando paso en Nueva York Aprocuba no soy La gente quiere bailar el son Aprocuba no soy Lo bailan todos en el Caribe Aprocuba no soy ¿De dónde viene mi inspiración? Aprocuba no soy